Una nueva sesión de concepto terapia, la palabra como herramienta terapéutica. Tenemos 169 conceptos, ya hemos revisado una buena parte. Aquí tenemos en esta bolsa y vamos a sacar probablemente uno, que va a ser uno del análisis. Un concepto fundamental, fíjense este concepto que importante es, el amor. ¿Y qué es el amor? De esto depende gran parte de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nosotros conceptuemos como amor, luego de sentir todas las experiencias que los demás nos cuentan sobre el amor, y entonces sí, tenemos un concepto claro, lo más probable es que los vamos a hallar y lo vamos a mantener y lo vamos a optimizar porque sabemos que es para nosotros. Este es un concepto que a gran parte de la gente lo ejemplariza mucho y eso no es conceptuar. Para nosotros el concepto del amor, y es un concepto muy elaborado, el amor es una actitud, es decir, es una respuesta que tenemos frente a un elemento, a un estímulo determinado, y como actitud tiene tres componentes, que para nosotros son los tres componentes del amor. Un componente racional, se ama con la mente, y esto es bien importante porque a su vez, este amor racional tiene dos cosas, tiene los valores, que es básico, lo que sustenta el amor, y tiene además el conocimiento, el conocimiento tanto de uno como ser amador, como de la otra parte, como objeto de amor, y esto es fundamental. El conocimiento debe incrementar el amor, por lo menos en los buenos amores. Y está la parte emocional, que es la parte en la que todo el mundo asocia al amor, y este amor, el emocional, es realmente muy impactante, porque contempla a nuestro juicio, y luego de haber estudiado muy bien las emociones, el amor es la presencia de las cuatro emociones básicas, pero en positivo. Es decir, contiene la alegría en positivo, que sería la celebración, contiene la ira en positivo, que es la motivación, contiene la tristeza positiva, que es la reflexión, y tiene además el miedo en positivo, que es la organización. Es decir, cuando sentimos esto, estas emociones, y las sentimos de una forma positiva, eso es amor. El amor tiene las cuatro. El amor tiene miedo, el amor tiene ira, el amor tiene además tristeza, y tiene por supuesto alegría. Y conductualmente, que sería el tercer elemento de la actitud del amor, entonces conlleva tres acciones muy específicas. Acercarse a lo amado, estar cerca de lo amado, el otro es aceptar lo amado tal como sea, y el tercero es mejorar lo amado. Si no hacemos estas tres acciones en el amor, entonces realmente no estamos amando de la mejor forma. Y entonces el amor es una actitud, es una actitud que contiene valores, conocimientos, emociones y conductas, por supuesto todas ellas positivas. Pero también el amor es sinónimo de compromiso. Y aquí entonces, aquí viene uno de los elementos fundamentales del amor. El amor es compromiso, y como tal es una actitud que conlleva al compromiso, que sería nuestro concepto completo del amor. ¿Y qué significa un compromiso? Un compromiso significa algo que el ser humano asume a plena conciencia, por voluntad propia, y que además debe tener un tercer elemento, que debe ser revisable para mejorar cuando presente fallas, y estar pendiente de ellos. Entonces, monitorear el amor no es, en definitiva, negativo. Es cómo cultivar el amor. Y entonces, aquí está uno de los conceptos que consideramos básicos para el ejercicio de una vida humana. El amor. ¿Qué piensa usted del amor? ¿Qué terapéutico puede ser este concepto que le damos de amor, en donde es una actitud con componentes de valores, conocimientos, emociones, conductas, que lleva al compromiso? Porque mucha gente puede confundir el amor con una necesidad, y el amor no es una necesidad. El amor es la asunción del compromiso, luego de tener una claridad de una actitud de lo compleja que describimos hacia otra persona, hacia la persona, o el objeto, o la situación que se ama. Será hasta el próximo de estas sesiones de conceptoterapia.